¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado? La barba de implante comenzará a crecer aproximadamente 4 a 6 meses después del procedimiento y el mejor resultado se obtendrá aproximadamente un año después. Durante los primeros meses debe ser paciente y evitar rasurar antes de que el médico lo indique o podríamos provocar alguna cicatriz.